67 años de Isabel Presley en bikini. Qué impresionante. Tremendo, ¿no? Y la revista Ola siempre la trata bien, y el Photoshop también. Pero esto... ¡Cao! Nada, digo yo, eso es maledicente. Mira, mejor hablamos de los ricos, locos y asiáticos, los Crazy Rich Asians. La película se convirtió en la más taquillera en los Estados Unidos sin Photoshop ni nada. Esta semana dicen que las ganancias fueron de 35 millones de dólares, un poquito más. María Salas y su alocada entrevista con estos protagonistas en 3, 2, 1, vamos a decirlo. Acción. En chino, dilo. Tres de los actores más cómicos de la meca de cine visitaron Miami. Estoy con Aquafina, Ken Young y Nico Santos. Aquafina. ¡Hi! Bienvenida a Miami. Gracias. ¿Te gusta la playa? Me gusta la playa. Sí, y los chicos cubanos. Y los guapos. ¿Te vas a llevar a casa un cubanito? Cubanito, yeah. ¿Y cubanito? ¡Toros, todos, yes! ¡Ah! Me too, me too, me too. Nico, tú quieres un cubanito. Sí. ¿Sí? Amigos de Miami, Nico y Aquafina necesitan un noviecito cubano. Yeah, hit me up, call me. Those are for your fingers. Yellow on the outside or white on the inside. La trama se centra en Rachel, quien acompaña a su novio Nick a la boda de su mejor amigo en Singapur. ¡Cuánta riqueza! It's a lot of gold. Mucho oro. Brillante. Sí, muy brillante. You're gonna roll up and be like, bah, bah, b***h. Okay, maybe not as aggressive. En la película eres la mejor amiga de la protagonista. I want to be my friend. Yo quiero ser mi propia amiga. Buena amiga. Yes. Penguin is not only... Siempre está contigo y es extremadamente honesta. Realmente ayuda a Rachel a sobrevivir los dos mundos. We are 200 degrees, minto who you boda, like my body. ¿Cómo puedes trabajar con alguien tan cómico? Yeah, it's too funny. Es muy cómico. Ya eres una estrella de la gran pantalla. After becoming Crazy Rich. Después de hacer Crazy Rich, ahora tengo que regresar al set de mi serie. I'm on the real, he's keeping it real. I gotta keep it real. Tengo que pagar mis cuentas. Singapur, Colin's wedding. Don't you want to be my family? ¿Cuál fue tu parte favorita de ir a filmar a Singapur? La escena final en el techo del edificio fue maravilloso. Había mucha energía en esa piscina, en la azotea. Casi, casi tan grande como la vida de nosotros. Yeah, yeah, it was that intense. Yeah, yeah. It was that intense. Yeah, yeah.